Montoro inaugura su Belén Napolitano el próximo día 8 de diciembre, día de la Inmaculada, a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Bartolomé. La Cofradía Sacramental de la Borriquita realiza este Belén de 10 metros cuadrados dividido en cuatro escenas, la Natividad, los Pastores, la Taberna y el Cortejo de los Reyes Magos. Las 80 piezas elaboradas con barro, hojas de cristal y estopa y vestidas con sedas guardan la estética propia del barroco y cuentan con cerámicas y complementos propios de este tipo de Belénes. Todas las piezas están realizadas en barro con hojas de cristal, también lo que son brazos, manos y pies y luego pues lo que son los cuerpos están realizados en estopa que es lo que permite que dé una movilidad, que le dé un gesto. Este Belén se enmarca dentro del trabajo de la minuciosidad, del realismo que nos ofrece un conjunto artístico, escultórico como puede ser un Belén y en este caso los Belénes napolitanos que sabéis que desprenden fundamentalmente ese realismo. El Belén podrá visitarse hasta el 9 de enero en horario de tarde entre semana y también por la mañana el fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!